Le decía antes del corte comercial que tenía ya la visita aquí del arqueólogo Rodolfo Lobato Rodríguez, él pues es una persona reconocida en el trabajo que viene realizando y ya ha estado en diferentes ocasiones en nuestra región llevando a cabo diferentes trabajos, pero hoy además del recorrido que viene haciendo vamos a hablar de manera general de la importancia que tiene nuestra región, que tenía nuestra región en aquellos años cuando los primeros asentamientos humanos y que poco a poco empezaron a generar pues cierto desarrollo y los vestigios los hay por muchos, ya lo sabemos y antes de entrar en materia te saludo mucho, mucho gusto Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y pues sí, estamos ahorita platicando precisamente que la región de la Costa Grande tuvo un desarrollo prehispánico cuando menos 1200 años antes de Cristo, actualmente el Instituto Nacional de Antropología tiene registrados bastantes asentamientos en todo lo que es la franja costera, básicamente en todos los ayuntamientos que conforman la Costa Grande desde lo que es Coyuca Benítez hasta Coahuayutla, que ya está al límite con el estado de Michoacán y bueno, entonces tenemos una ocupación que nosotros le decimos a este periodo preclásico medio, con una ocupación importante Olmeca en la región, pues ya que pues esta región fue una importante ruta comercial que conectaba todas las culturas que se encontraban en el Pacífico desde lo que es el occidente mexicano, el occidente de México hasta lo que son las culturas de la parte sur Rodolfo, la influencia, lo mencionas, pero la característica principal aparte de las construcciones su forma de escritura, su forma de elevar el arte, es decir, a través de las figuras, a través del tallado de las rocas Sí, bueno, a nivel sistemas constructivos, los asentamientos de la Costa Grande se caracterizan por tener una arquitectura en tierra es decir, la conformación de los núcleos internos de los basamentos o pirámides que hemos registrado aquí en la región están conformadas por adobes crudos y tienen recubrimientos en barro cocido, o sea, son básicamente como pirámides de cerámica a su vez también estos asentamientos tienen asociada escultura en piedra, básicamente el material que fue usado para esta escultura es el granito, que una de las características que tiene es que es una roca demasiado dura para labrar y sin embargo aquí los grupos de la Costa Grande pues hicieron tallas escultóricas importantes como por ejemplo el aro de Tecpal, que es conocido como la Cruz de Acatolín y también por ejemplo en Soledad de Maciel, en el sitio arqueológico de Chihuacán, tenemos también bastantes esculturas y esas esculturas labradas, bueno, tienen temas iconográficos donde vemos muy recurrente la representación de la serpiente o en este caso nuevas investigaciones que estamos haciendo, parece ser que son cocodrilos los que están representando en estos es el tema iconográfico que están presentes en los aros ¿Pero lo tenían como una deidad el cocodrilo? No, es como un símbolo de poder porque también por ejemplo algunas figurillas donde están representados gobernantes estos gobernantes también lo portan en sus tocados, es un tocado de dos cocodrilos que portan y es un elemento icónico que precisamente pues está aludiendo a este gran reptil que tenemos aquí en la Costa Grande que es muy común en todos los esteros que es el cocodrilo Acutus, que es la especie que tenemos aquí si vemos la conducta de este cocodrilo, del cocodrilo en sí, vemos que es un depredador tope realmente el depredador contrario que tendría sería el jaguar que también el jaguar es un tema muy recurrente en la escultura y en la cerámica de aquí de la Costa Grande Bien, a quienes respondían por decir así la expresión o de quienes tenían más influencia ya decías de Olmecas pero ellos por quienes eran gobernados Bueno, son grupos locales que tuvieron un desarrollo cultural desde el año, te digo desde el preclásico medio pero son pueblos que tuvieron una, están étnicamente vinculados a la cultura cuitlateca y a los pueblos tepustecos aquí en la Costa Grande hubo bastantes asentamientos que básicamente están asociados a estos grupos técnicos por ejemplo el cuitlateca fue el que ocupó mayor extensión territorial dentro de la Costa Grande básicamente todo lo que es la franca costera y parte de lo que es tierra caliente también Rodolfo, esta cruz de Catolín que se puede asociar al juego de pelota pudiera haber más en esta región, en esta zona de Tecpan De hecho, hay bastantes aros dispersos en todo lo que es la Costa Grande ahorita en las imágenes por ejemplo se están mostrando algunos fragmentos de aros de pelota que por ejemplo están en el Museo Regional de la Costa Grande, allá en Cihuatanejo otros los tenemos exhibidos en el Museo de Chihuacán, en el Museo de Sitio y bueno tenemos aquí también el aro de Tecpan que es interesante la alta calidad escultórica que tiene esta pieza y su dimensión entonces hemos hecho propuestas interpretativas de la modalidad del tipo de juego de pelota de estos aros porque a diferencia de todos los aros o marcadores de pelota en Mesoamérica estos van colocados de forma vertical en los espacios que específicamente es el juego de pelota entonces hemos identificado algunos murables de Teotihuacán donde se ven a personajes con estos asociados a esos aros verticales donde juegan a la pelota con bastón tenemos otro, el dato tecnográfico por ejemplo de pueblos en Michoacán que juegan todavía al ritual de la pelota quemada esta pelota lleva fuego en sí el juego de pelota por ejemplo en el caso de Chihuacán pues es la representación del primer nivel del enframundo donde el sol todas las tardes se mete y precisamente el animal que lo acompaña es el jaguar es un agual en el inframundo y los jugadores de pelota que identificamos en escultura van ataviados como hombres jaguar entonces aquí el juego de pelota se dibujaba con un bastón es una propuesta interpretativa pero hubo muchas variantes de juego de pelota por ejemplo en todo Mesoamérica se han registrado variantes que son el clásico golpe con la cadera y los codos otros son con manoplas se ve que había bastantes variantes de juego de pelota también en las fuentes son descritas así bien Rodolfo, bueno aquí en la zona de Villarrotaria tú ya has estado varias ocasiones aquí a partir de la estela del caballero no creo que de esa manera la primera que se encontró recientemente hace algunos años pero es un importante asentamiento lo que es Villarrotaria pues mira por las esculturas que se han encontrado el hombre pájaro por ejemplo la encontró en 1900 realizó el rescate arqueológico el arqueólogo Rubén Manzanilla y bueno esa estela actualmente está en el museo regional de Chilpancingo a mí me tocó el rescate del año 2014 que fue un fragmento de estela y bueno algo diagnóstico que tienen estos elementos escultóricos es que tienen iconografía y bueno están representando en el caso del hombre pájaro parece ser que es un guerrero con una fecha calendárica importante estamos fechando estos elementos escultóricos para el año 600 después de Cristo que es donde la costa grande tuvo un apogeo importante que es el periodo epiclásico que nosotros le llamamos muchos de los sitios estos sitios eran unidades políticas importantes que estaban vinculados con Chihuacán también entonces tenían digamos que control territorial de toda la costa grande en este momento tu estancia aquí es precisamente para elaborar un mapeo de cómo está la región ¿cómo podemos interpretar eso de mapeo Rodolfo? bueno lo que pasa es que nosotros ahorita atendemos las denuncias como instituto las denuncias de las comunidades en este caso hay una inquietud por parte del pueblo de Villa Rotaria donde quieren crear un museo comunitario para albergar toda la arqueología que tiene actualmente la comunidad y bueno también nosotros aprovechamos a veces estas visitas porque hay gente de las comunidades donde nos invitan a sus comunidades para mostrar el patrimonio arqueológico que también tienen y aprovechamos para hacer un registro obviamente pues aquí el referente arqueológico es la Chole que también vas a ir para ese lugar que está ya súper desarrollada sí de hecho ahí es donde digamos que tenemos la oficina de aquí del sitio arqueológico de Chihuacán ahí tenemos ya la zona arqueológica que ya está abierta a la visita bueno actualmente por la pandemia tenemos el sitio arqueológico está cerrado a la visita pública pero ahora que cambia la semaforización se va a aperturar nuevamente tenemos lo que es el área monumental lo que se está viendo actualmente en la pantalla es el juego de pelota y también tenemos por ejemplo un museo de sitio que está abierto a todo público es decir el nombre correcto es zona arqueológica de Chihuacán sí zona arqueológica de Chihuacán que precisamente significa los que poseen los años los que poseen el fuego también esto se vincula por ejemplo mucho a los tocados de los gobernantes porque por ejemplo el icono en la iconografía por ejemplo el cocodrilo está asociado a temas calendáricos por ejemplo es el primer día del calendario ritual del tonal Pohuali y también por ejemplo también está vinculado a los mitos de creación del mundo se habla de que cuando se crea el mundo es un gran reptil que se parte a la mitad y nosotros vivimos en el lomo del reptil Rodolfo ¿qué porcentaje se ha descubierto de esta zona? ¿ya es todo? ¿hay más? el asentamiento de Chihuacán tiene una extensión de 96 hectáreas actualmente hemos intervenido en lo que son 4 hectáreas del asentamiento y excavado dos áreas importantes que es el montículo B que sería el templo principal y lo que es el juego de pelota que es donde obtuvimos bastante información en cuanto a la forma en que eran colocados los aros encontramos un fragmento de aro colocado en forma vertical todavía encontramos por ejemplo las esculturas de los jugadores de pelota tenemos una representación de personajes que tienen elementos que los asocian con el mundo nocturno con el mixtlan y también a guerreros jaguares que eran los que acompañaban al sol en este tránsito durante el inframundo entonces también encontramos el glifo de la ciudad de Chihuacán el glifo topónimo y que gracias a las fuentes del siglo XVI como por ejemplo la matrícula de tributos ahí viene el pueblo cabecera de Chihuacán y gracias a que un fraile le puso con carácteres latinos el vocablo náhuatl del pueblo sabemos el nombre del antiguo asentamiento Ok, bien, Rodolfo, hago una pregunta que antes que se me escape ¿es complicado un museo? o sea, hacer el trámite para instalar un museo de sitio? bueno, es que hay distintas categorías por ejemplo, un museo perdón, en Villarrotaria si quisieran poner un museo ahí es complicado hacerlo bueno, aquí lo importante es que la comunidad se organice primeramente deben de ellos deben de asignar un espacio dentro de la comunidad donde quieran hacer su museo deben de hacer la conformación de un organismo coadyuvante que va a estar encargado de la gestión de recursos para la creación de este museo y también, por ejemplo se tiene que hacer un censo de las colecciones arqueológicas que existen en la comunidad para ver con qué material prehispánico se cuenta y que las personas estén dispuestas a hacer la donación de estas piezas para que este acervo sea exhibido por nuestra parte el Instituto Nacional de Antropología tendría que realizar la cuestión el desarrollo del guión temático a partir de las piezas y de los mapeos que se realizan en la zona porque bueno de esta forma se contextualiza todo claro ok obviamente pues aquí la riqueza está a flor de tierra por decirlo así aquí llueve y infinidad de vestigios se pueden observar sí y es común en todos los pueblos de la costa grande que precisamente llueve y pues básicamente las actuales comunidades están sobre los asentamientos prehispánicos así es entonces tenemos esto es muy común por ejemplo en el caso tenemos un pueblo a 5 kilómetros al sur de Petatlán que se llama Río Chiquito también básicamente está ahí caminamos sobre alfombras de cerámica ¿no? de cerámica prehispánica hay otro pueblo también en por ejemplo en Coacoyul cercano a Siguatanejo que también este sobre todo lo que es el poblado de Coacoyul básicamente está estaba todo el asentamiento prehispánico bien por último Rodolfo ¿trabajaban metales aquí? mira hay un se han encontrado hachas de cobre se han encontrado también cascabeles de cobre que parece ser que llegaban por vía al comercio con del del estado de Michoacán ¿no? pero también hay asentamientos en la parte de la sierra donde por ejemplo en el Balsa se encontraron hornos donde se donde se encontró escoria de que se manufacturaba ahí hachas de cobre y cascabeles ¿no? entonces este si tenemos este 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 material interesante también y lo tenemos fechado más o menos para el 900 después de Cristo ¿tocados de oro de otros metales? hasta ahorita nada más hemos este local el registrado cobre aquí en esta área bien pues te agradezco mucho tu visita andas muy cansado todo el día de estar trabajando mañana creo los compañeros van a estar contigo también recorriendo los diferentes lugares y por supuesto vamos a estar al pendiente de tu trabajo que sabemos que es muy interesante y bueno es tu carrera lo que te apasiona y esta zona pues ya tenemos por supuesto desde hace muchísimo tiempo estos vestigios arqueológicos aquí claro pues muchas gracias por la invitación y pues este pues vamos a seguir aquí para darle seguimiento a toda esta investigación ok muchas gracias Rodolfo pues ahí está Rodolfo Lobato Rodríguez quien pues ya de manera general nosotros quisiéramos seguir hablando con él pero también lo vemos que ya viene trabajando durante todo el día mañana estaremos también presentando información tocante a lo mismo pero lo importante es que aquí el Instituto Nacional de Arqueología pues ya está trabajando se le está dando la importancia de vida a nuestra región y de esa manera también nosotros como ciudadanos debemos de conocer en qué terreno estamos viviendo la historia la historia de nuestra región de Costa Grande es riquísima riquísima en muchos aspectos y que más que conocer la vida de esos asentamientos humanos de hace 1200 años y muchísimo tiempo y que más que conocer la historia de la historia de la historia de la historia de la historia Gracias.